En parte es respondiendo a la demanda de las vecinas y los vecinos que nadie festejó el Día del Niño y nosotros festejamos acá cerquita en Pujol así que nos dijeron que hagamos una celebración para el Día del Niño y la juntamos también con el Día de la Juventud y con el Día de la Primavera por eso estamos acá con un picadito de fútbol pero también con peloteros, con un poco de todo Bueno, esto, ¿no? Llegar a los barrios, escuchar a los vecinos Sí, totalmente, la verdad que tenemos mucha presencia acá hay gente que ya conocemos de tiempo algunos compañeros desde hace más tiempo que otros pero la verdad que sí, es un lugar donde nos sentimos muy cómodos nos reciben siempre muy bien las mujeres y los chicos principalmente de hecho recién les decía una de las chicas ¿qué pasa con los hombres? Están abajo de las piedras porque siempre que venimos están las mujeres y los chicos que tienen un amor tremendo lo pasamos bárbaro, una onda increíble así que sí, muy bien, aparte un día increíble de nuevo Bueno, hacer referencia al trabajo que vienen llevando adelante aquí, como justamente, como unidos y organizados que ayudan a los vecinos, sabemos que tuvieron un trabajo con casa hasta ahora disfrutar con los chicos Sí, estos son los momentos más lindos de la militancia pero la verdad que como vos decís nuestra militancia viene trabajando en los barrios hace tiempo tratando de solucionar los problemas que se van generando en la ciudad los problemas que van teniendo estos barrios que se empiezan a generar sin planificación y es contra lo que nosotros queremos pelear nosotros lo que queremos es discutir los problemas de fondo y eso es lo que estamos demostrando cada vez que vamos a los medios hablar y ponemos discusiones sobre la mesa son las discusiones que van a prevenir